Nos hemos venido hasta el monte Atalus, Altus Y ya sabéis que aquí hay un mogollón de escaleras, vale Y lo que vamos a hacer en este episodio va a ser pillar unas armas que están bastante frescas Y os pongo un poco en contexto, por aquí hay un montón de escaleras, ya sabéis que empezaríamos por ahí abajo, pues subís, subís, subís Hasta que veáis esa torre, ¿no? Y llegaríais al punto llamado Primer Campamento del Monte Helmir Y a la Cueva de Helmir nos dirigimos ahora, porque ahí es donde está Tremendo de Arma Tremendo de Arma que es un dedo, vale Uno de los, ya sabéis que aquí la fe va relacionada con los dedos y los dedos van relacionados con... Oh, así que os venís por aquí, vale, con mucho cuidado Igual por ahí, ¿no? Pero por aquí sí La idea es encontrar la tumba de Helmir De Helmir o Walnir o como lo quiera llamar No, Walnir es el de DC3 Y aquí aparentemente no hay nada, ¿no? Pero aquí tenemos tremenda de... De cripta Vale, y nos metemos Y una de esas criptas que nos molan a todos Que tienen esas máquinas con pinchos, ¿no? Máquinas con pinchos que nos matan de un golpe Y aparte de eso, para mayor diversión le ponen un poquito de lava, ¿no? Así que nos van a quitar la vida cagando de leches Así que importante que vengáis con un peso de equipamiento decente No vengáis con el fat roll Con el fat roll me refiero a la voltereta lenta, ¿vale? El ojo de la bestia tiembla, o sea que aquí en esta cueva Si o si va a haber una raíz mortuoria Pero como ya matamos a la bestia clérigo ahí Pues nos comemos una B, ¿no? Vale Pues como veis Ahí está la máquina de pinchitos Tenemos esqueletos aquí para mayor diversión A ver... No, no renazcas, perro Y pues este tipo de cuevas Pues ya sabéis que no me gustan un pelo Tristemente es lo que hay Y tenemos que pasar Ahí he muerto antes Pero bueno Y esto no va a salir a la primera Ni mucho menos Así que si muero Pues tocará que hacer cortes Pero bueno A eso hemos venido, ¿no? Para hacer estas lias Luego, después de este arma Vamos a intentar Conseguir una que está tan miento guapa Vale, aquí me puedo cubrir Un poquito Ahí está Y aquí no tengo claro Si hay que esperar a que baje Vale, ahora tenemos tiempo Como veis Hay un montonazo de enemigos Aquí no sé si me va a dar tiempo Aquí no sé si me va a dar tiempo Vale, aquí tenemos camino oculto Pero no hay que ir por aquí En principio Es una opción Sí Pero hay que llegar hasta ahí abajo Vale, a ver si viene esa cosa Hay que esperar a que se dé la vuelta Y lo único malo es eso El tema de la lava Que te ralentiza un montón Y hay que venir dando volteretas Sí o sí O sea, abajo del todo Según la teoría Hay un cofre Y hay que dar volteretas aquí así Un montón No sé si nos va a dar tiempo Sinceramente Igual hay que resguardarse aquí un rato Y chupar estos Por suerte tenemos tremenda armadura No nos quita mucho Pero sí os recomiendo venir con muchos estos Porque esto no es ni media normal Ah, bueno, se queda ahí pillada Entonces guay Vale, nos resguardamos aquí un poquito Ahí podríamos saltar y morir Pero imagino que el chiste está allá al fondo Así que vamos tranquilamente Bueno, tranquilamente Dentro de lo que cabe Que nos estamos revolcando un fuego Vale, lava Y aquí está el cofre Maravilloso cofre Con El dedo anillado Vale El dedo anillado Creo Es que Diría que no son los dos dedos en sí Sino que son los dedos de las manos ¿Os acordáis que hay unos enemigos Que son unas manos gigantes? Pues os enseño el arma Os enseño un poco que hace Tiene buena capacidad de stunear Vale Es una espada En principio Y como veis la habilidad es esto Esto Este ataque Lo que hace es stunear O sea, si veis a un caballero Con el escudo Pues hacéis así Y le tiráis al suelo Vale O sea, que espero que os guste este arma Y os podéis hacer un dedo Vale Así que Nosotros vamos a continuar la cueva A eso hemos venido Wey Y como tutorial queda ahí Vale Vale